La historia de un amor, como no habla otro igual, que le hizo comprender todo el viento, todo el mar, que le dio mucha vida, apagándola después. Ay, que noche tan oscura, todo se me hace volver, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo tenerte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no habla otro igual, que le hizo comprender todo el viento, todo el mar, que le dio mucha vida, que le hizo comprender todo el viento, 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 que le hizo comprender todo el viento,